Estamos poniendo lo que había que poner para terminar con la crisis cambiaria que ya lleva varias semanas. Entendemos que estamos en los finales de la turbulencia cambiaria, dijo en la noche de este lunes Rogelio Frigerio, ministro del Interior. El funcionario fue entrevistado en Desde el Llano, TN, por el periodista Joaquín Morales Solá, quien observó ante esa respuesta, de todos modos, estamos con un dólar a más de 28 pesos, es una. De evaluación fuerte, mira también el gobierno colocó dos bonos por millones en la previa del supermártez, Frigerio respondió, es cierto, por eso el presidente, Mauricio Macri, hizo los cambios que hizo. Sabíamos que la Argentina era muy vulnerable a los SOCs externos, seguramente más vulnerable que cualquier otro país de la región porque hace 70 años gastamos más de lo que ingresa en el Estado, el ministro también reconoció, niveles de Temor y desconfianza en gran parte de la población, como así también que habrá un poco más inflación, y menos crecimiento del esperado, algunas cosas mal hicimos, además de la herencia recibida, además de los SOCs externos. Lo importante es reconocerlo, mira también Caputo en cara a un canje atenuado del EBAC, en otro supermártez asimismo, reivindicó la jornada cambiaria de este lunes del peso frente al dólar, la moneda argentina fue la que más se valorizó en un día difícil para las monedas emergentes. Desde comienzos de año, el peso se devaluó más del 50%, ninguna había caída tanto como la moneda argentina le indicó el periodista. Mira también el central tranquilizó al dólar pero la bolsa cayó muy fuerte Frigerio consideró, esto habla que quizás empezamos a encontrar un principio de tranquilidad en los mercados cambiarios a partir de las decisiones que está tomando el banco central, entre otros conceptos. El ministro del interior reafirmó lo dicho por Macri horas atrás, en el programa de Jorge Lanata, al sostener que ahora, el gradualismo va a ser menos gradual, mira también en medio de la crisis, Nicolás Du Joven alentó a la tropa del PRO, lo que viene será mejor, también habló sobre los cambios en las áreas económicas, el presidente hizo los cambios que tenía que hacer. Los ministros somos fusibles del presidente, respecto al acuerdo con el FMI, dijo que el arreglo permitirá prácticamente, hasta finales del mandato, no tener que acceder al mercado externo de financiamiento, en el contexto de las subas de tasas de la Reserva Federal, y que, lo que no alcance, será financiado en el mercado local.